Tras casi un mes de parón debido al COVID-19, el club de baloncesto Almanza con Afanion vuelve hoy a la competición. El equipo de Rubén Perello se enfrentará a Cáceres Patrimonio de la Humanidad en un partido perteneciente a la jornada 14 de la Lef Oro en la Bombonera. Cáceres es uno de los conjuntos más en forma y llega Almanza con una racha de cuatro victorias consecutivas. Sin duda pondrá las cosas muy difíciles a los manchegos con su presencia física y su capacidad reboteadora. Para el club de baloncesto Almanza será el primer partido de la competición en este 2022, tras haber pasado el COVID-19 prácticamente un 90% de la plantilla. Es cierto que un mes después volvemos un poco a lo que es la competición, a sentirnos jugadores, a sentirnos técnicos. Mentalmente diría que el equipo con muchas ganas porque hemos pasado un periodo difícil a nivel de cabeza. Hoy ha sido el primer día en el que nos hemos juntado después de 29 días a los 10 jugadores más José Alverola para realizar la primera situación de 5 contra 5. y creo que veo al equipo con ganas, con ilusión, con la motivación de volver a poder competir, pero también es verdad que con la incertidumbre de cómo nos encontraremos físicamente.